Gustavo Ligar para Triunfo Deportivo Hola, ¿cómo está? Un saludo Creo que un compromiso bastante duro Sabíamos del gran rival que estamos enfrentando Como tú decías, creo que dos goles de visitante Errán a uno un poquito feliz Porque sabíamos del rival, como te decía anteriormente En la cancha tan brava que íbamos a jugar Contra un equipazo Y ahora nos quedamos en ir a jugar de lugar Entonces yo creo que va a ser importante esta victoria Si ganamos, si ganamos va a ser importante Como usted bien dice, es una cancha pesada En donde estuvo la clave para preparar el partido Para venir a plantarse cara a cara al Zapriza Y bueno, al final la diferencia se saca por un penal Bueno, sabemos que también tenemos jugadores importantes en nuestro equipo También marcamos diferencia Y creo que al principio nos costó Porque ellos le metieron ritmo los primeros minutos Creo que están de locales Están con su hinchada Y eso los empuja a salir desde el primer minuto A buscar el resultado De pronto dos errores Nosotros nos fuimos a un primer tiempo con 2-0 Pero bueno, nos replanteamos en el primer tiempo Se habló con el profe Sabíamos de la virtud que también teníamos nosotros Que era contraatacar rápido Y se obtuvo el empate Como tú decías, ya al final un penalti Que bueno, se nos salen las manos Ya queda adición del profe Ya queda adición del árbitro Esperemos Dios quiera Y darle vuelta a esta página Y ya en el Muquita Hacenos fuerte Como lo hemos venido a decir Gracias